Este año el lema de la Federación Internacional de Diabetes, que tratamos de seguir todos los años, es Diabetes y Mujer. Hoy se sabe que hay 199 millones de mujeres en el mundo con diabetes y se estima que para el 2040 va a llegar a 310 millones. O sea que es muy grande el aumento que se está dando de esta enfermedad. Y creo que hay que tener claro que el Día Mundial de la Diabetes no es un día de festejos, sino un día de concientización para la prevención de la futura diabetes. Como usted decía, basándonos en el lema de la diabetes en la mujer, hizo hincapié en algo muy importante, como es la mujer embarazada. Sí, realmente, porque bueno, un poco lo que le contaba a la gente que está presente, es que haciendo un diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional, prevenimos la diabetes tipo 2 en esa mujer en el futuro, que después de cada embarazo del 50% puede quedar con diabetes gestacional a los 5 o 10 años, no inmediato. Y luego, también en ese bebé, que cuando es adulto tiene mayor riesgo de tener hipertensión, diabetes y obesidad, si no se ha tratado correctamente la diabetes gestacional. Bueno, además también controles para el público asistente a la charla o quien está aquí en el hospital, también eso es importante. Sí, sí, están los controles de glucemia, los controles de tensión, alguna folletería y bueno, por supuesto, sacarse todas las dudas que quieran. También tenemos la posibilidad de quien tenga una glucemia alta, mandarlo a hacer una glucemia por laboratorio, que el Círculo de Bioquímicos este año también se adosó a la campaña nuestra y le va a hacer una glucemia gratuita para confirmar el diagnóstico, porque el aparatito no sirve de diagnóstico, sino que tiene que ser hecho por laboratorio. Doctora, para cerrar, como siempre, recomendaciones para todos aquellos que por ahí pueden llegar a tener esta enfermedad silenciosa y todavía no lo saben. Bueno, el 50% de los diabéticos no saben que son diabéticos. Entonces es muy importante consultar si hay algún familiar diabético, si en algún momento han tenido una glucemia un poquito alta y la han dejado pasar porque le dijeron que después van a hacer el control, tienen mucha sed, orinan mucho, se levantan de noche varias veces a orinar y están bajando de peso. Esos son síntomas típicos del desarrollo de la diabetes descontrolada.